de tener a tres speakers que son investigadores en el tema, que están haciendo cambios realmente, sus investigaciones nos están enseñando y están marcando el camino de cómo entender un poco mejor todos estos aspectos tan dinámicos de la microbiota humana. El primer conferencista es Andrew Coe, el doctor Coe es médico, es pediatra, es infectólogo y es hematóncólogo, todos estos títulos obtenidos de la Universidad de Harvard, actualmente es el director de la unidad de trasplante de médula ósea del Hospital de Niños CEDA de Dallas y es el director del laboratorio Coe de la Universidad de Texas, en Dallas también. En este laboratorio el principal interés es entender la influencia del microbioma intestinal en la respuesta inmune del huésped inmunocomprometido. El doctor Coe es autor de muchísimos artículos de mucho impacto, muy importantes en términos de ciencias básicas y traslacional y hoy nos va a hablar de el papel de la microbiota intestinal en la inmunoterapia del cáncer. Andy, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la introducción y la invitación para hablarles el día de hoy. Eduardo me pidió que hablara, bueno que soy hematólogo y voy a tratar de entender cómo los hongos y las bacterias colonizan y causan infecciones en el cáncer con pacientes trasplantados. Lo que les voy a hablar el día de hoy es nuevos proyectos que hemos trabajado en cinco años, cómo nos podemos ayudar. Es como una cosa de ciencia ficción, los insectos. Bueno, voy a hablar un poco, no tengo ningún conflicto de interés. En los últimos diez años hay dos modalidades con terapia en el cáncer. Esto ha revolucionado el cuidado del cáncer y nos ha ayudado para mirar con el cáncer. Entonces, estas son las buenas noticias, las malas noticias que muchos pacientes no respuestan a la inmunoterapia del cáncer. La pregunta es por qué. Obviamente parece que hay algunos factores del WS, pero lo que es importante intriga a muchas personas, incluyéndome a mí, en la microbiota. La primera indicación de que la microbiota puede posiblemente tener respuestas en el cáncer, literalmente tener en el 2015 un artículo que salió en la ciencia mostrando que aquellos ratones que no tenían insectos en sus intestinos o antibióticos que no podían responder a los bloqueos en los modelos de cáncer. En este caso, el programa de melanoma en el Southwestern se nos pidió algo muy interesado en mirar los pacientes de melanoma que estaban obteniendo una terapia de bloqueo. Entonces, se involucraron en unos estudios de cohorte. Queríamos cinco o seis grupos que al final del 2007-2018 publicaron. De hecho, los pacientes con cáncer respaldaron favorablemente con la microbiota intestinal. Entonces, como ustedes pueden haber visto en algunos artículos en este año, de Weissman en Israel y otro en NCI mostrando que el microtransplante en pacientes que previamente fueron inmunotarifizados con factoring no respondieron y toleraron el FTV seguramente y hubo buena eficacia. Este es un estudio de fase 1. Lo que hemos hecho en los últimos cinco años es tratar de ir más allá de las correlaciones. Voy a hablar un poco aquí. Y el vedato es un gran negativo y también aquellos gran positivos. Unos microbiota bastante y aquellos con relación y asociación. Entonces, irónicamente, primera vez en mi carrera, ustedes saben que tengo muchos estudios clínicos, empecé a hacer investigación en cáncer, algo muy común, modelos de ratones. También los inyectamos subcutáneamente. Estos ratones tienen unos modelos de melanoma. Encontramos, como otras personas han publicado, pero al darles antibióticos no respondieron muy bien. Pero si nosotros le damos probióticos, sí hicimos y pudimos rescatar esto y pudimos poner más chicos esos tumores. Entonces, también no hubieron ese efecto. Hemos sido muy afortunados con NCI y trabajando con Merck y Novartis. Hemos encontrado algunas patentes. ¿Qué punto quiero llegar y resaltar con alguna confusión? ¿Por qué hay diferentes puntos, algunos microorganismos? Y quiero mostrarles que creo que muchos microorganismos tienen esta capacidad, pero hay algo, una capacidad con diferentes microorganismos en fase 1 y respuesta tumoral. Este es algo que nosotros vamos a estar usando, como les muestro los datos, y quiero mostrarles cómo nosotros lo hacemos. Principalmente, tenemos células dendríticas de los humanos, sumamos bacterias, las cultivamos seis horas y luego podemos mirar la activación con las células dendríticas y también podemos mirar en este punto, tener células dendríticas mezclaras con linfocitas y naif para mirar cómo se diferencian. Estas se vuelven techo 1, cáncer, y también pueden tener L17. Cuando nosotros hicimos estos, pero encontramos que el BTE y el nisprocoronimus FPE y también probóticos también se replican un tercio, dos tercios, CD4, CD8. Sabemos que este L no. Y lo que es interesante, miramos CD4, estas células, y de nuevo, hablando importante con anticancer, pero 84.8% versus 3.32% fue algo sorprendente ver. También miramos y vemos cómo CD8 células que ven gran, ve de nuevo estos microorganismos antitumorales, CD2, células 2.13 versus 23.5. De nuevo, enfatizando el punto que no todos los microorganismos crean. Entonces, ¿cuál es y qué voy a compartir con ustedes? No es lo que los microorganismos son buenos o mejores, pero sí tratar de entender fundamentales preguntas, cómo los microorganismos en su intestino toman esa respuesta inmune distal para encontrar a combatir el cáncer. Esto parece ser que es un misterio. De nuevo, el modelo que vamos a estar utilizando es los ratones negros con las células melanomas PD1-MAV y alfa-CTL4-MAV. Entonces, lo primero que nosotros nos sorprendemos es mirar este bloqueo de chequeo porque parece que promueve información. Si de hecho facilita esa microbiota que ingrese en los microorganismos en la parte mesentérica o probablemente el punto donde los microorganismos pueden entrar al sistema inmune, en la parte más adyacente, donde tiene más sentido. De hecho, lo que encontramos y básicamente tomamos estos ratones y les miramos en el punto mesentérico y miramos una variada. Estos son VHI, EYS-FS, M1551. Lo que miramos es cuando tenemos dos modelos o no es cuando nosotros tenemos un punto positivo y miremos más microorganismos y podemos cultivar de la parte mesentérica de estos ratones. Y de hecho, hicimos una secuencia de estos ratones amplificando B16, encontrando diferentes microorganismos. No solamente reflejaron una microbiota abundante. Lo que es interesante es que estamos mirando los microorganismos que fueron publicados en la literatura, es importante con anticancer, el infecto inmune. Queremos mirar una idea de estas dinámicas, como el cohorte de más o menos 67 ratones y en día se randomizaron cuatro ratones. Y en los nódulos mesentéricos se tomó dos tumores y básicamente hicimos los mismos para mostrar y mostramos las bacterias que podían crecer. De nuevo, lo que fue muy importante resaltar es que en la parte de estas líneas rojas es que no se ve muchos microorganismos en estos tejidos de blanco. Esto es la parte mesentérica, pero cuando se da este bloqueo podemos mirar no solamente los nódulos mesentéricos, pero también monitoreando con Tdln y el tumor. Cuando podemos identificar encontramos tres que fueron muy importantes para correlacionarlos con el tejido y, bueno, miramos lactobacilos, también estafilococos y enterococos. Cuando tomamos estas mismas muestras y en vez de hacer cultivo, porque sabemos que hay unos que se pueden cultivar otros nodos o más fáciles que otros, pero hacer secuencia, encontramos algo muy importante. En esta, los nódulos mesentéricos, en el vaso Tdln y el tumor teníamos patrones parecidos en la secuencia 16S, pero si miramos de nuevo, las estadísticas en el intestino son más diferentes de lo que va a ocurrir en el tejido. Significa que podemos tener mucho amarillo, bacteroidetes, pero no significa que ellos van a entrar en los tejidos. Y de nuevo, tenemos entrobacterias en el intestino, pero es tan poca en abundancia que no lo vemos, pero podemos tener más reflejo en estos tejidos para mirar también. Bien, si encontramos, miren esto en PSA, ¿no?, plataforma PSA, y esto es una diapositiva un poco compleja. Los diferentes colores nos van a dar los diferentes días a los 15 días y, de nuevo, las diferentes formas serán los diferentes tejidos. Y lo que es importante encontrar, espero que lo aprecen aquí en esta parte del lado izquierdo, son estos diamantes y estos diamantes son heces. Entonces, aún en el curso de los 15 días, puntos de choqueo y los bloqueos del tumor, miremos que en el intestino no cambia tanto, donde sí cambia un poco en los tejidos, y esto hemos visto diferentes conductores de, particularmente, Eschericia, Shiguela, donde las bacterias también vemos lactospiracia y enterococos, que también obviamente tenemos esto en los cultivos. Voy a resumir, entonces, seis meses de datos y muy rápidamente todo esto es lo que está ocurriendo, pero sí hicimos un grupo de estudios donde tomamos ratones, genéticamente no tenían respuesta a ICT. Estos ratones sobrevivieron por las diferentes células. Lo que encontramos es que respondieron al checkpoint. Si nosotros damos una fingolomida de FTE y ICT, nos ayudó también. Y si nosotros tomamos esta precisión de temperatura terapia, no aumenta la eficacia en los ratones con melanoma, básicamente. Dicimos estas locuras de experimentos donde nosotros tomamos estos ratones. Miramos los tumores, los randomizados para cirugía. Entonces, si miramos, el vaso se retira, los nódulos mesentéricos se retiran, los tumores se ven como el nódulo porque siempre colocamos el tumor en el lado derecho. Entonces, para la cuarta situación, recibieron una escisión y nosotros miramos el MAP. Entonces, lo que creo que podemos apreciar aquí es el tumor del volumen, el volumen del tumor. Miren cómo el SHAM tenía los mayores tumores comparados con los otros con retores receptores. Miren la mortalidad, la tasa de mortalidad. Mirando los nódulos mesentéricos siendo con la menor tasa de sobrevida. Sugiriendo esto, que puede ser el mesentérico, el tumor mesentérico, como los ratones tienen el sistema. Entonces, es muy interesante notar, si estamos retirando los nódulos mesentéricos, si tienen un efecto sobre las células T dentro del tumor. Entonces, lo que encontramos son tumores. Miramos el CD4 más células T y podemos apreciar que cuando tenemos un checkpoint, bloqueo, un checkpoint, tenemos más. Particularmente, esto es lo más sorprendente, de nuevo, cuando se retira los nódulos del mesentérico. Y lo más importante es esta diapositiva, esto acá. Estas son las células CT, las cuales son anti-cáncer. Y podemos mirar las más altas aquí, pero de nuevo, si podemos, el bloqueo checkpoint disminuye, pero no vemos esto, podemos tomar el módulo mesentérico, sugiriendo que un checkpoint link point en el intestino puede ayudar a dictar la respuesta inmune que, de hecho, está en el tumor. Entonces, luego, Jackson hizo esto. Podemos hacer cultivo de los diferentes órganos. Estos microorganismos pueden, de hecho, activar las células T en la dirección en la cual nosotros queremos para una conducción anti-cáncer. Entonces, de nuevo, tomamos células dandríticas de estos ratones, la cital a bacterianos, hacemos la activación, los marcadores CD40, CD80, y con los marcadores de cáncer. Y como podemos observar, si damos este, podemos tener una asociación para la activación de los ratones, este DH, pero de nuevo con los microorganismos que se cultivan, de aquellos nódulos linfáticos secundarios del tumor, podemos activar estas células porque es importante, no como este enterococos, el lactoacilos. Y de nuevo, miramos más allá y vemos que si nos ayuda la célula T, a la respuesta de la célula T. También hacemos el mismo experimento, tomamos OTBI, OT1, el cual se restringe solamente a las pétidas, esto, a la restricción. Entonces, por esta razón, el segundo paso, nosotros activamos estas células dandríticas con pétidos para luego las naif y las células T para obtener la mejor respuesta posible. Encontramos que activando primero las células dandríticas y luego nosotros con LG podemos obtener unas células T más abundantes, lactoacilos también respuesta, pero obviamente algo sorprendente, las CD8 mucho más con los microorganismos que estábamos mirando en el mesentérico. Entonces, ahora la pregunta es, ¿nosotros podemos visualizar o observar este tipo de fenotipo en los ratones? Porque obviamente estamos manipulando esto en in vitro para reducción. Entonces, nosotros recientemente obtuvimos algo muy novedoso, un equipo muy novedoso, el cual es un perfil de inmunocitoquinas, más de seis ratones con antibióticos, porque tengo una pregunta y es importante. Parece haber algo allí que significa que los pacientes con cáncer que reciben antibióticos parecen ser los últimos que responden a las terapias. Y la pregunta es, ¿cómo se pueden los antibióticos afectar esto? Bueno, nuestra pregunta era si reducimos el número de los organismos en el intestino, podemos reducir esto en la parte de los órganos y el tumor, y esto básicamente puede atenuar la respuesta inmune sobre el cáncer. Entonces, esto es lo que estábamos tratando de mirar. Hicimos este experimento, hicimos esta recolección de MLN, aislamos también las T, las CD8, luego hicimos un perfil de citoquinas y les puedo mostrar que los antibióticos, de hecho, con el fenotipo, esto es básicamente sin terapia. Este es microbiótico, tú mueres pequeños y si damos antibióticos, miren cómo se afecta el fenotipo. Y de hecho, como pudimos predecir, si miramos un total de bacterias determinados por el mesentérico de estos ratones, si no tenemos más antibióticos, tenemos más microorganismos en el tejido mesentérico opuesto a cuando se da antibióticos. Y lo que fue algo sorprendente de observar es que si miramos, y esto es casi como una imagen 3D en los ratones que no recibieron antibióticos, miren, es muy distintivo, un patrón distintivo versus aquellos que recibieron antibióticos. Y si miramos unas categorías específicas, si miramos el efector y los efectores son los cuellos que pueden afectar CD8 y muchos más de los puntos verdes están dentro de ese grupo de no tratado con antibióticos y esto es algo importante y aquí nos mostramos cómo pudimos evaluarlo también. Algo interesante, hay datos que sugieren que las células T particularmente que producen más de una citoquina, todo este tipo de polifunción de las células T asociadas con beneficios clínicos. Entonces, cuando de nuevo miramos el número de citoquinas de las células T con las partes más brillantes, ahora en naranja, y las citoquinas que son estas células T. De nuevo, podemos observar que son mucho más en los nuevos antibióticos, no tratados con antibióticos. Si miramos los números particulares, podemos observar aquí. Y también si hacemos un mapa con 30 citoquinas que nosotros podemos observar con tratamientos no antibióticos versus antibióticos, miramos a naranja brillante, blanco bajo, miramos aquí. Esto es brillante aquí con tratamiento no antibiótico y aquí blanco, sí antibiótico. ¿Cuáles son? Aquí CBH, tenemos granisima y tenemos IPNG y miramos de nuevo con los estudios retrospectivos exactamente lo que estamos viendo. Y miren todas las polifuncionales, son múltiplas citoquinas por hacer las T, tienden a estar mucho más dentro de los tratamientos de no antibióticos. Entonces, si miramos específicamente el número de estas miles de miles de células, miramos el granisim B y miramos el gamma, vemos que sí encontramos, obviamente, en los grupos de no antibióticos. La otra cosa, entonces, que nosotros estamos y estuvimos intrigados, básicamente, hay artículos para mostrar que las células dentríticas dirigen el tráfico, esas bacterias comensales. Entonces, estos son dos artículos que muestran y se nos hace la misma pregunta, ¿por qué esas células dentríticas están involucradas en este fenómeno? Entonces, lo primero es nosotros tomamos estos ratones y CD11 para células dentríticas, este tiene un receptor. Esencialmente, lo que podemos hacer es administrar y camatar esas células dentríticas en el ratón. Eso es lo que hace el ADT. Y lo que encontramos es que al hacer esto, si nosotros miramos el total número de bacterias en el tejido de los núvolos mesentéricos, en vez de tomar lo que nosotros normalmente vemos, podemos, por punto de bloqueo, podemos mirar que las dentríticas se reducen, ahí no es 100% perfecto, pero sí se reduce 50-60%, sugiriendo, entonces, que eso puede ayudar. Y esto es utilizando otra modalidad, CCR7, tiene una, la cualidad de básicamente una célula dentrítica linfocítica saliendo de la limpa. Si sabemos que esto es importante y es típico lo que ocurre, ¿qué pasa si removemos estos células dentríticas en los tejidos mesentéricos? Miramos el total de bacterias, miramos el número de bacterias, se disminuye. Y aún con la presencia de un bloqueo del checkpoint. Entonces, miremos aquí, son los núvolos mesentéricos y aquí tenemos el volumen del tumor. Lo otro que nosotros queremos cuantificar es el número de los microorganismos, esas copias que podemos evaluar en este tejido mesentérico. Podemos los núvolos mesentéricos y podemos, si queremos observar, de nuevo, es algo sorprendente ver que cuando miramos el bloqueo del checkpoint, podemos observar por lo menos el tipo de bacterias dentro de esas células dentríticas como cuando no. Entonces, como resumen, esencialmente lo que nosotros creemos que está ocurriendo, por lo menos un mecanismo potencial, es aquel que si tenemos microorganismos que están haciendo traslocadores, que pueden activar esas células dentríticas en el punto de checkpoint para traer respuestas y creemos que hay una variedad de microorganismos que lo pueden hacer. En este ejemplo, si estamos, unos ratones Jackson, de Jackson y podemos mirar que la falta, lo estén haciendo, podemos mirar con datos con esta proximidad, otros grupos en el mundo han reportado también, creo que hay muchos microorganismos que lo pueden hacer. Nosotros creemos que este es un mecanismo por el cual los microorganismos pueden dictar esta respuesta inmune del micro del intestino. Es importante para ellos traslocar este nódulo mesentéricos en los órganos para activar las células dentríticas y una vez esto pasa en los tumores, pueden mediar el impacto de la respuesta inmune. Entonces, esta es una idea de cómo nosotros tenemos los intestinos en los microorganismos y podemos tener y hacerlo. Quiero reconocer a todo mi equipo en el laboratorio, todos nuestros colaboradores en los diferentes institutos, las diferentes fuentes que generosamente nos compartieron los datos. Voy a parar, ahora voy a compartir más mi presentación para recibir preguntas. Gracias. Gracias por su presentación. Fantástica. Creo que vamos a continuar.